¡Tíralo! ¡Estoy listo! ¡Atención! ¡Atención! Finalizó, de cambio. Corradera, martillo. Martillo, a la punda. 51 y 32. Tirador, cargue y prepare. ¡Tiroador, estazo listo! ¡Atención! ¡Tiroador! Tiroador, caranquas. ¡Tiroador, под caer! ¡Pero de cambio! ¡Tiroador, cargue y largely en подcicia! ¡Tiroador! ¡Plata, 45 y die지만 ! ¡No, no! ¡Tiroador, cálculootes! ¡Amorável quiniel! ¡Eres chists curación! ¡Tiro scripture en un distinto silly! Cámara vacía, aquí yo, funda. Su tiempo, 30.33. Cieradores, ¿estás listo? Atención. Cieradores, ¿estás listo? Cieradores, ¿estás listo? Cieradores, ¿estás listo? ¡Adiós! ¡Cabie dispare! ¡Está por la parte de adelante! ¡Pero despacito! ¡Pero despacito! ¡Pero despacito! ¡Es al revés! ¡Pero dos! ¿Está usted listo? ¡Atención! ¡Pero despacito! 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 Descargue, recámara vacía, latillo, funda Tu tiempo, 44.19 ¿Eso falta? Para que en el 3 blanco, estos 3 ¿Dónde Charlie? ¿Eh? ¿Dónde Charlie y el 9 Alfa? ¿Y ese 9 Alfa? Listo Dale, cargue y prepare Tiro de golpe, listo Atención Cámara vacía, latillo, funda Su tiempo, 22.03 ¡Dónde Charlie! Cargue y prepare Caracaché, se prepara Pau Después el cabezón El monumento a la... ¡Qué caramba, loco! El monumento a las personas ¡Ah! ¿Está mal al caballero? ¿Al largudo? ¿A la pija? ¡Sí, sí! Muy bien Sirenio Tiro Atención Tiro Atención Descargo Presento Corredor, latillo, funda Listo Listo Tiempo 16.34 ¡Está todo! Estirador Listo Atención ¡Listo! Tiro Atención Tiro 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 ¡Atención! 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 Tiempo 23, 30, 24 Vamos, carajo, todavía Esto fue todo El pre-latino Tiro Federal de Lomas de Zamora Y así estamos Acá se termina Demasiado torneo, demasiado torneo Mucha dificultad, pero lindo Así que agradable Un día espectacular, hermoso Y bueno, así damos por culminado el video Así que no se olviden nunca Aquí se aprende a defender la patria Tiro Federal de Lomas de Zamora Nos vemos ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.